¿Qué es el acto de la violencia de la violencia? Fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo, a cambio de contratos, Odebrecht entregó dinero para campañas políticas. Y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los del bloque conservador. Entonces, por eso, pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México. Porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado, se aprobó con sobornos, con moches, con moches, que se repartieron a los legisladores para que votaran. Una gran inmoralidad. Ojalá y la fiscalía informe. Yo tengo confianza en el fiscal, Alejandro G. Manero, y espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia. Desde luego que también, como todos los mexicanos, y además como lo exige la ley, tiene que haber justicia pronta. Despedida.